Un total de 11 artistas campos gibraltareños que integren el colectivo Fermenarte expondrán a partir del viernes 1 en el Espacio Joven de San Roque la muestra Universo Diverso, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque. La inauguración está prevista para este viernes 1 de septiembre a las 18 horas. El Espacio Joven cuenta en sus instalaciones con la Sala Joven de Exposiciones, un lugar abierto a todos los creadores del campo de Gibraltar. El colectivo Fermenarte está integrado por 11 artistas campos gibraltareños, Ana Pérez, Álvaro Moreno, Benedicto Martínez, Eire Terrero Cumbre, Henry Cannon, José Manuel Camacho, Juan Manuel Oncala, Irene Barreno, Ireneo Rugier, Margarita Sarguero y Soco Luis. Universo Diverso es su segunda muestra tras la celebrada en enero de 2023 en Casa Urrutia de los Barrios. A pesar de las diferencias en el estilo, en la temática e incluso en la disciplina artística, la diversidad del grupo dota del sentido el trabajo de este grupo con una visión más global del arte. En la actualidad, algunas de las obras de Fermenarte puede apreciarse en el restaurante Puerto Chico de la línea de la Concepción.